¡Queremos nuestro margen! Alrededor de 70 niños de la primaria José María Morelos y Pavón llevan desde el comienzo de este año sin profesores. Los padres de familia, al no recibir una respuesta favorable del sistema educativo estatal, decidieron tomar la escuela durante el turno matutino. María Luisa Castro, madre de familia de una niña de sexto año, informó que la única respuesta de las autoridades del sistema educativo estatal es que no hay presupuesto para asignar a un nuevo profesor. Fuimos el día lunes, nos dijeron que maestros sí hay, pero que no hay para pagarles, que no hay dinero, que no hay el recurso. Pero hay una maestra, en el caso de los niños de cuarto año, la maestra está de permiso sin goce de sueldo. O sea, esa nómina se está, porque ella no está cobrándola, entonces ese dinero, ¿dónde está? ¿A dónde se está yendo ese dinero? Para pagarle al interino. Bueno, en sexto año nos dijeron que la plaza quedaría disponible para el 30 de marzo, pero digo, ni modo que nos esperemos hasta marzo para que manden el maestro fijo, pues mientras deberían mandar al maestro interino para que cubra estos meses que faltan. Pues pedirles de la manera más amable que atiendan todas las problemáticas. Sé que no somos la única escuela, hay muchas escuelas, y pues dar prioridad a la educación, a los niños que son pues el futuro, ¿verdad? Entonces creo que es lo primordial, cubrir todas las necesidades de las escuelas. Por su parte, Modesto Madariaga señaló que trata de apoyar a su hijo de cuarto año a leer y realizar actividades en su casa, con el objetivo de no atrasarse en su nivel de aprovechamiento. Sin embargo, indicó que no es la misma atención, por lo que consideró la posibilidad de cambiar a su hijo en escuela privada, aunque sus ingresos tal vez no lo permitan. Pues a veces sí, pero a veces los recursos son los que a veces no alcanzan, pues entonces por eso nosotros estamos aquí, para exigirle al gobierno. Bueno, no exigirle, sino que simplemente para que manden un maestro, que es el trabajo de ellos, para que los niños estudien. Pues en el hogar, sí, en el hogar, sí, pero pues ya aquí en público, pues es que también necesita que se desarrolle en ellos. Ajá, entonces, pues sí, exigimos que nos manden un maestro. De parte del gobierno. Según informó el director de la escuela, Roberto Jiménez, el sistema educativo informó que no hay profesores en la lista de prelación, por lo que es el sindicato quien debe proponerlos. Además, resaltó que es un problema que comparten diversas escuelas de la zona escolar 40. En cuanto a los menores, la alumna Sofía Isamar, quien antes de la falta de maestros tenía el nivel de aprovechamiento más alto en cuarto año, exige que se le asigne un profesor a su grupo, para poder volver a las aulas. Exijo maestro para cuarto grado y para sexto. Por favor. Porque no quieren dar maestro. Y no es justo que nosotros los niños estemos pasando por esto. Sí. No vamos a tener maestro. Exijo maestro, por favor. Cabe señalar que los padres de familia anunciaron que mantendrán el turno matutino de la primaria José María Morelos y Pavón, cerrado hasta que se asignen profesores para el cuarto y sexto año. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba. Gracias. 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 Gracias.